Bueno amigos, nos encontramos en la sala terminal de la Ben Joan Cabeza y me gustaría mostraros estas formaciones tan singulares, tipo coral, por ejemplo aquí Rubén nos hace un detalle de las mismas, algo magnífico, algo precioso, un tipo percebe, tipo coral, algo bonito, bonito, donde los haya. Hemos de intentar, toda la pared, toda esta zona está tapizada, pero en concreto estas de aquí son espectaculares, no sé si las podéis ver, pero son bonitas como vamos, como poco, fijaros todo este rincón, toda esta zona en alto, ¿dónde señalabas Rubén? Bueno aquí, pero nada. Es que son todas preciosas, ¿vale? Aquí Rubén, y si ahora Rubén se mueve para que podáis ver la parte trasera, toda la forma más blanquecina, enciéndete un momento la luz Rubén para que se vea al final, que se pueda alumbrar bien. Bien, cuidado, vale, perfecto, alumbrar ahí al fondo, fijaros todo aquel rincón blanco, blanquecino, bueno, no tiene desperdicio, la zona bien vale la pena, ¿de acuerdo? Venga, pues un saludo, que vaya bien, adiós.